Música Estoy realmente emocionada de compartir con ustedes este primer video sobre un tema que seguro les interesa a mi particularmente me está tocando en este momento en carne propia y es lo que tiene que ver con los dolores musculares durante el embarazo y cómo podemos hacer para mejorar esos síntomas o de alguna manera no padecerlos Lo primero que hay que tener claro es que los dolores musculares durante el embarazo son totalmente normales y muy comunes ¿Por qué suceden? Primero porque hay un aumento de peso considerable generalmente en el segundo y tercer trimestre La segunda cosa es que el creciente aumento del útero hace que nuestro centro de gravedad se mueva y eso crea que cambiemos nuestra postura corporal inclusive inconscientemente Nosotros a veces no nos damos cuenta pero la tendencia es a que nos paremos con la barriga un poco más afuera con las piernas un poco más abiertas y eso incide sobre la cadera y sobre las piernas La tercera cosa es las hormonas como siempre las hormonas que es a lo que le podemos echar la culpa de casi todo en el embarazo El punto es que definitivamente los dolores son bastante normales sin embargo podemos hacer una serie de cosas para prevenirlo o mitigarlo ¿Cuál es la primera cosa que podemos hacer? La primera cosa es estar bien pendiente de nuestra postura corporal tanto al estar sentados como al estar parados Es importante también que no duremos tantos periodos de tiempo seguidos en una misma posición Es decir, si trabajas sentado por ejemplo deberías tomarte unos 5 minutos para dar una pequeña caminata aunque sea por la oficina cada media hora Es lo mismo si trabajas mayoritariamente de pie deberías tomar aunque sea pequeños descansos de unos 3 o 4 minutos pero hacerlo por intérvalos estar parado, estar sentado no estar todo el tiempo en la misma posición La segunda cosa que ayuda es la manera como duermes En general los médicos recomiendan que las mujeres embarazadas deberían dormir de lado no solo porque te va a ayudar a nivel de los dolores musculares sino porque también la sangre circula mejor hacia el bebé cuando duermes de lado en tu lado izquierdo importante Para dormir generalmente yo lo que hacía durante mi primer embarazo y que pienso hacer a partir de ahora es usar dos almohadillas una entre las piernas entre las rodillas de manera que la pierna quede al mismo nivel que la cadera y otra debajo de la pancita realmente hace una diferencia considerable a la mañana siguiente La tercera cosa es seguramente lo has escuchado en todos lados tratar de mantenerte activa realizar algún tipo de actividad física es ideal si puedes además hacer algunos ejercicios de estiramiento en la mañana o en la noche Por supuesto no se trata de que te vuelvas un experto haciendo unas posturas súper complicadas de yoga pero si puedes hacer estos ejercicios de estiramiento o si puedes inclusive asistir a clases de yoga o pilates para embarazar realmente es muy muy efectivo para controlar todo lo que tiene que ver con dolores musculares La cuarta cosa es ya si tienes estos dolores trata de aplicarte algún tipo de calor en el área es decir, por ejemplo, si tienes dolores en la parte baja de la espalda trata de aplicarte pañitos con agua caliente o estos aparaticos que venden en la farmacia que son como una especie de fajita que es eléctrica tú la conectas y produce calor y la puedes colocar allí durante ciertos periodos del día eso realmente va a ayudar a que los músculos no estén tan contraídos y te va a ayudar con el dolor por supuesto también tomar un baño de agua caliente ayuda a relajarte si eres lo suficientemente afortunada pues para tener algo como un masaje prenatal dile que sí porque son bastante, bastante seguros y te van a hacer sentir muchísimo mejor son realmente muy efectivos a la hora de manejar el dolor en la parte baja de la espalda o en las piernas eso ha sido todo por hoy espero les haya resultado útil espero también que estén disfrutando mucho de esta etapa y que tengan el mejor de los embarazos posibles gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos en la próxima